Buenas herradores, que tenemos con... Delma Cry 5, nos quedamos con Hype en la parte anterior porque conseguimos una nueva arma y... en la misión... eh... eh... si... es verdad bueno, la misión que desbloqueamos se llama Yamato, por eso tuvimos Hype, ¿no? por lo menos yo que es el arma de Virgil que, por cierto me he pasado el prólogo de Dijo de Esparda he matado al boss también de aquí y he desbloqueado este nivel de dificultad lo he probado para ver si va desbloqueando los niveles de dificultad y parece ser que sí así que voy a ir probando a ver si desbloqueo los niveles de dificultad matando al boss del prólogo, ¿sabes? y ya de paso la pregunta ahora es si te pasas un nivel de dificultad, consigues los trofeos de las anteriores porque si no es así puede ser un poco pesado por ejemplo yo me paso caza demonios me paso toda la historia caza demonios el trofeo del humano me lo darán, ¿no? digo yo porque si no vaya tela bueno continuamos misión 12 Yamato y probamos la nueva arma que me la tendré que equipar no estoy seguro después de un mes tratando de recuperarse Dante parte en busca del rey demonio tras acabar con el guayero negro que bloquea su camino rescata a Triss de su interior y sigue avanzado hasta llegar al Wild Fog mientras tanto V le revela su pasado a Triss es verdad pero se quedó así y no dijo nada se quedó ahí sin decir nada y hace unas semanas chica ya espertile chica ya espertile ¡Suscríbete! Y es Urizen, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 Accordando este juego Esto es nada nuevo No creo que consiga más nuevos estilos como en el... como en el Dream of electors 3 Me mol советamente poder editar los estilos ¿Sabes? De esos 4 Pero no creo porque no hay ninguna forma de editarlos ahora mismo. En el DMK3 solo que podías tener un estilo, no podías cambiarlo en mitad del combate, tendrías que cambiarlo antes de la misión. Iniciamos. Entonces no estaba tan roto Dante, pero bueno. Después en el 4 pusieron esto de cambiar el estilo, ¿sabes? Le pusieron los 4 estilos. Bueno, pero en el 3 había más estilos, ¿eh? Había uno que se multiplicaba. Tienes que preparar el tiempo, creo. Pero es un poco lenta, ¿eh? No, 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 no. Es muy lenta tío Pero muy lenta Esto que es tío Es que tío Es que sale súper absurdo ¿Puedo utilizarla para irme para allá o qué? A ver, a ver, a ver Me voy, me voy No Tiene que haber una forma De moverte para allá Voy a mirar un poco las técnicas Porque aquí parece que no me han dicho como se ¿Cómo se utiliza? Gear Well, esto que es Alcanza el enemigo con este ataque Para arrastrarlo hacia la rueda Que gira y así Es la sierra esa, ¿no? Y ya está O sea, los ataques activan La sierra esa Pulsa cualquier botón Durante el Gear Well Long Gear Con Gear Well activo Pulsa otro botón Para este ataque en continuación No sé qué me estás contando Con Gear Well activo Espera que el arma brille antes de pulsar otro botón Para seguir con un ataque más rápido Alcanza el enemigo Alcanza el enemigo No sé, no entiendo No lo pillo todavía ¿No lo puedo mirar esto? Es que estas cosas no las puedo mirar Oberto con Gear Pulsa otro botón justo cuando termina el ataque Para continuar con un ataque mucho más rápido Por roso No entiendo Cabler con Boa Si usas Guard Master puedes encadenarlo con Cable de Combo B Con Devil Trigger activo El ataque será más poderoso para evacuar el indicador de EDT Bueno ¿Qué quieres que te diga? Es un poco extraño ¿Y esto? ¿Por qué se cambia el arma? Si no he apretado a él, ¿verdad? Lo he apretado sin quedar ¿Esto vuelve a reaparecer? No hay nada por aquí, ¿verdad? Qué extraño esto, tío, este sitio ¿Y esto lo rompo con cualquier cosa? ¿No solo con la que yo? De verdad que no me han terminado de convencer esta arma No somos otro, pero... ¡Tiro eso! ¡Juuu! ¡Ahí dentro! ¡Ahí dentro! Es que es un boom pero extraño ¡Ahí dentro! No me terminé de convencerlo Es que es súper absurdo Pero para nada, ¿eh? Es que no tienes ni idea Esto No se puede hacer nada, ¿no? A ver, espérate, espérate No se puede romper esto No Espera un momento que estoy mirando la cámara como muy lejos A ver Juego Voy a ponerlo así A lo mejor es la pantalla esta Esta zona me recuerda un poco al de M.K.R.I. Cuatro Tengo como un Voy a poner las tancas ¿Puedo subir ahí? No Necesitas sangre, ¿eh? Desculpe, no te gustarías la mía Necesitas sangre Aquí Las tres sitios ¿Dónde cojones está esa mierda? Estoy mirando a ver si Consigo Entonces ya Vemos una misión secreta A ver si hay algo por aquí A ver este primero Yo qué sé Es que estoy aquí arriba Venga, aquí he parado Pues por ahora los puños Son los mejores, ¿eh? Me voy a poner esta arma Por acá ¿Es por aquí? ¿Y aquí? ¿Por ahí abajo? ¿Qué pasa? A lo mejor por ahí abajo Era una misión No sé qué Tío Ya con todo ¿Por qué? ¿No le pega? El tío Por lo menos no me mueven, parece Ahora sí Por hablar Creo que yo lo voy pillando Cuando pega a la sierra Aprieto un botón Y entonces Sale bajo el rato Creo Creo No estoy seguro Vale, entonces era por aquí Pero normal Si no cambia ¿Se cambia la arma sola? ¿No puede dar putos redos? ¿Qué está pasando? Ahí estamos Vale Vale No sé si estoy yendo bien ¿O no? Porque allí había otro sitio Más combates Venga Con la motito Con la moto Sierra Madre mía Uy Uy Buah ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Es como el de antes Pero con una buchilla ¿No? Depredador de tinieblas Fury Fury Ya, tranquilo Es que no te puedo mover Casi Es que es una puta mierda Joder Este mierda Tío ¿Quieres bajar? Se está moviendo El tío Allá abajo Si, si que no para de moverse Mira, todo el culo Me lo querrán saltando Le he quitado sin querer ya Me cago en todo, tío No me gusta mucho esta arma No me voy a llevar muy bien con ella He vuelto atrás He vuelto atrás Es que soy Tristísimo No, no, no No, no No, no Esto que es ¿Puedo ir por aquí? Sí Esto no lo puedo romper Vámonos Vámonos Ahí tenemos una Femi-Tam No, no No me sube Si consigo ¿Estoy yendo bien o me he rayado por aquí? ¿Por donde he venido? No Sí, sí Ya lo puedo ir Por donde he venido Y aquí estoy arriba del todo Vale Por ahí podría ir Mi camino era ese, ¿no? Y me metí por ahí, ¿no? Creo Si salto de este aquí Puedo llegar al otro sitio Vale, a ver ¿En serio? Estás 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 tomando el pelo, ¿no? What the fuck Voy a tener que dar toda la vuelta ¿En serio? ¿En serio? Es por aquí Por donde he ido Por aquí estaba la gema Ya no me acuerdo Vale, sí, es por aquí Joder Me he dado la vuelta, cabacho Pues voy a probar esto A impulsarme con esto Con esto llego seguro Mira Me había dejado esto Vale, voy a meterme por aquí Ya estaba por culo Yo no llego Ni no llego No llego No llego Ni no llego No llego No llego Enán Ahora En Te ¡Vamos! Venga, venga, ven aquí, ven aquí Tío, pero ¿por qué me cambia el arma? Es que no entiendo, os juro Que no pulsa el L2 No entiendo nada Pues ya tenemos uno Y son tres Mira, eso lo puedo romper Joder, sí que tarda la cinemática Esto solo parece que hay sangre Es necesario todo esto Lo puedes ponerlo Lo puedes poner que es lo que haya una animación Cuando termine eso en todo un puzzle ¿Qué es esto? Pensaba que era uno de esos rojos, pero no Ni siquiera le puedo golpear Si es que lo rompo así directamente Es que no tiene sentido Voy a probar el círculo, a ver Con este arma Vale, ahora sí Ahora estamos hablando Vale, ahora estamos hablando Vale, ahora sí que estamos hablando Vale, 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 vale He bajado, ¿hay algún ataque que baje o qué? Con el círculo, estoy hablando Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Con el Sword Master mola más el arma, eh Y parece un poco más rápido Vamos a probar un poco A ver Círculo nomás Lo mantengo Quita, hombre Ese es el círculo solo, eh Hace esto Y ya está Vale Estoy probando a ver si Al mantenerlo se No R1 Y hacia adelante Y círculo Vale ¿Es eso? R1 Y círculo hacia atrás Vale ¿Y hacia atrás y adelante? No sé si es el círculo solo Hacia atrás y hacia adelante No tiene nada Pues let's go Vamos a ver Vale Vale El círculo mola bastante La dinamática por ahí con la moto Oh, una gema donada Gracias Me vendrá bien Imagino para las Para las dificultades Más altas Venga Que sí, que sí Que sí Que ya lo sabemos Vale Vale Ahora puedo ir hacia abajo Con esto Estoy mirando a ver Se había bugueado A ver Y es que no sé por dónde he ido Por arriba ya no hay nada más A ver si puedo saltar Con aquello Sube Pues nada A lo mejor hay algún sitio Que no he ido No, hay una gema azul Que no he conseguido Ahora vuelvo a subir Por esa gema azul La quiero conseguir ¿Es por aquí? Sí Ven A ver A ver que tiene el círculo Arriba Solo eso Solo tiene eso de círculo Estoy mirando a ver Las direcciones Y no Es que es súper lenta Es que no me gusta nada Es súper lenta Es que no me gusta nada Es súper lenta Esto es mejor Por ahora Es el mejor arma La otra Que sí Que es una rayada Pero es que es tan lenta Tío Que te pegan los golpes Bueno, qué susto Yo, yo, yo Que es muy importante Tío Que es muy fuerte No Tío Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Tío Es muy fuerte Tío Es muy fuerte No estoy viendo nada ¿Dónde está? ¿Ya está? ¿No hay otro más? Está por aquí Vale, por aquí no hay nada más, ¿verdad? El teletraportes, tío, es que de verdad esquivas un montón con esa mierda Uy, frena No lo necesito, pero me dan gemas rojas, así Vale, ya tengo los tres Ahora hay que buscar cómo se consigue la gema Que yo creo que saltando a una de estas cornisas que hay por ahí En alguna En algunas eras de esas Antes de tirarme, lo buscamos Uy, a lo mejor es por aquí ¿Dónde estamos? ¿Por aquí he estado? Hostia, me estoy rayando A ver Es por ahí ¿Y esto qué es? No entiendo Pero no me dices que era por allí ¿Por qué he estado o no he estado por aquí? ¿Por qué sí que he estado o no? Porque esto me suena a lo de la furgoneta Vamos por allá A lo mejor era por aquí lo de la gema Mírala ¿Cómo cojones entro ahí? A ver A ver si veo algo ¿A ver si veo algo? ¿A ver si veo algo? No, esto no lo he cogido ya ¿No? No, esto no lo he cogido No entiendo No estaba, no estaba No estaba No estaba rojo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo cojones me meto allí? A la gema azul esa Tiene que ser por aquí Por huevecillo Estoy rayando, eh Por fin Vale Esto sí que es lo rojo De antes Pero no entiendo por qué Ha salido ya negro Le he pegado sin querer Mira por allí ¿Puedo subir? Sí, puedo subir, sí Aquí está Vale, pues ya estaría Vale, falta salir de aquí ya Qué puto susto, tío Vámonos 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 ¿Por qué desarrar? Ah, era el reflejo El reflejo parecía que no estaba en rojo Eso ¿Puedo salir? Sí, puedo salir Por si acaso Para saberlo Aquí hay una misión secreta A lo mejor es desde allí Sí, ¿no? Tiene pinta de que sí Dale, hombre, dale ¿Qué haces? Tío, que estoy viendo la misión Ahí Misión secreta 0-9 Mantén en el aire Eh... Mantente en el aire Durante más de 15 segundos Ok Estoy pensando cómo puedo hacerlo ¿Con qué arma? Recuerdo que había una en el de Mekre 3 Parece que era esta Lo utilizo Creo que utilizaba el... Teletransporte No sé si cuento Creo que el salto en la cabeza En el de Mekre 3 Estaba para siempre ¡No! ¡Fuck! Lo que sí puedo hacer es teletransporte Por si acaso Me voy a tomar por saco, ¿sabes? A ver, voy a probar el... Si le chavo la cabeza a este ¿Pasa algo? No ¡No! Me ha pegado Me ha pegado Bueno, si no puedo Lo haré fuera de cámara Y ya está Porque esto Es facilillo Lo malo es que A lo mejor Tienes que tener un poco de suerte Pero ¿Ya está? Pues ya está ¡Dismal! Es la primera vez que veo lo de Dismal No me había dado cuenta Pues ya está Creo que en el de Mekre 3 Eran bastante peor Eran 20 segundos 20 segundos Y si habían 4 enemigos En una zona muy pequeña Si no se acuerda mal La misión secreta esa Del de Mekre 4 Que solo me lo he pasado una vez No me acuerdo De nada Me acuerdo así como Flashes De bosses y tal Pero de las zonas A lo mejor Las primeras Las primeras Que me acuerdo más o menos Pero nada Nada En este juego Las misiones secretas Son demasiado fáciles Diría yo Esta misión es muy larga ¿No? Me lo parece a mí Yo también Que voy Tranquilito Investigando todo Porque me gusta Disfrutar Bueno Misión secreta No creo que haya Así que Podemos ir más tranquilos 22.000 A ver si puedo mejorar algo Esto que era Vale Esto está bien Debo moverte la distancia Ya que es súper lenta Por lo menos Que te muevas Bastante más Pues ya la tengo al 100% Vale Vale Solo me quedan estas Que vale 50.000 cada una Menos El Royal Guard Que vale 40 Pero vamos El Trickster Es el mejor Para mí Para mi gusto Bueno el Trickster Y Y es World Master Son los mejores Estos son como Bueno Royal Guard También Haces cosas Guapas Con los barres Y mierdas Que quitas mucha vida Aquí bloquear Te gasta Devil Trigger En el 1 O sea En el 1 En el 3 Que juego Yo no lo recuerdo Eso Parece que viene vos Vamos con la arma nueva Hostia Esta es la casa Que dijo V de venir La casa de Dante Parece ser No hay nada No hay nada Vamos a ver A lo mejor no hay boss Bueno tiene que haber algo Porque No creo que te pongan Lo de personalizar Para que no haya nada Ah There you are Hey What's wrong with you Hey Hey Dante The demonic power was activated in me once When Virgil Lovingly jammed this through my chest Hmm I always wondered Why did my father give me the rebellion Okay What are you muttering Over the years I've been stabbed and jabbed by a number of things But who would have ever guessed Have you lost your mind There's a demon to destroy Kill yourself later I'll help If the humano Can separate man from devil What about the rebellion What's going on ¿Qué va a hacer el lobo este? ¿Qué está pasando? ¿Qué dices? ¿Y me das la de rebellion? Dime que sí Si me dices que ataco con garras o cosas así, me parece bien. Hey, he's all yours. Pero no lo dejo ser un hábito. ¡Ven, Dante! ¡Ven! ¡Ya no es esparda! Ok. ¿Qué está pasando? ¡Una espada legendaria, Dante! Una espada creada cuando Dante absorbió a Rebellion con su cuerpo. El arma comparte tanto su nombre como su voluntad. Espada demoníaca Dante. Las habilidades básicas de Rebellion y de espada se han transferido a esta otra espada. Pulsando círculo en estilo Warmaster, conjura espadas para ataques únicos, sea como lo de Vergil. Conecta tus ataques con espadas conjuradas para colocar una carnicería imparable. Activar el level trigger con la espada demoníaca Dante equipada conjurará espadas que te ayudarán de varias maneras, dependiendo del estilo. Más movilidad, ataques simultáneos, contraataques y más defensa con una común. Son algunas de las mejoras, joder. ¡Vivo, vivo! ¿Solo tengo un salto? Ah, pero puedo volar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Devil trigger real. Mantén el E1 para cambiar del... del indicador del Devil trigger. Hay un nuevo indicador encima del indicador DT. El Devil trigger real. Para hallar este indicador, transfieres el poder del indicador DT, manteniendo pulsado el E1. Mantén el E1 cuando el indicador DRT esté completo para activar el Devil trigger real. Serás increíblemente poderoso, pero no recuperarás salud y no podrás desactivarlo manualmente. Vale. A ver, vamos a probar esto. Mantén con el E1, se va recargando. ¿Y ahora qué? No puedo transformarme. No, no, quita, quita esta arma. Vale, esta arma es mejor, tío. Con el triángulo no te caes al suelo. ¿Y qué cojones hacer el círculo con esta arma? No, no. Ah, es cierto. Esto. Me quedo, me lo he quedado. F**k. ¿Esto qué es, tío? O sea, se acaba en sequidad, ¿no? Esta mierda. F**k, f**k. F**k, f**k. F**k, f**k. Ech jugo, me quedo. F**k, f**k. 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 F**k, f**k. F**k, f**k. F**k. Me he puesto esto para transformarme, o sea, para curarme. A ver, que estoy teletransportando, eh. Tío, me pegan siempre. Tío, me pegan siempre. Tío, me pegan siempre. Vale, esta espada ya me gusta más, eh. Todo este tiempo, y aún no lo entiendes. Es tú quien no lo entiendes. Ha comenzado. Ha comenzado, ¿el qué? No lo entiendes. 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 Tengo tres armas con Dante. O sea, tres espadas, mejor dicho. Por lo menos, por lo menos, la última me gusta más que la Rebellion. En tema de combos. En tema de combos. Vaya tela. Misión 13. Tres guerreros. Esto que, vamos... A lo mejor, es una misión que puedo elegir a uno de los tres. Interesante. A lo mejor, V se transforma en Vergil. Más adelante. ¿Lo puedo controlar? Dime que sí. No creo que desaparezca así de repente, ¿sabes? Bueno, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, reventados. ¡Gracias!